Mi nombre es mi relleno de Machado Suárez, yo soy pintor desde que tengo un serazón. Intento tener experiencias de vida más moderno para poder pintar y que esta pintura se sienta reale cuando el espectador la pega. Parece que siempre me alcanza el romántico, con sus aguas atardeceres y nostalgia. Me saca a caminar, a contemplar, a suspirar. Obstinadamente me pone a cuestionar todo lo que pasó y lo que pasará, a ordenar, a contar y a limpiar. Vive la claridad, la soledad de la libertad, entusiasmo de que algo te sorprenderá. La madurez de tu edad, el sin sentido de seducir, de actuar, de acotar, de tratar. Entro en la mente a ver de qué va, para qué está, y comienzo un diálogo sin fin, sin maldad. La madurez de tu edad, el sin sentido de seducir, de acotar, 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 de acotar. El sin sentido de seducir, de acotar, de acotar, de acotar.